¿No se acordaron que voy a existir? Ajá No, este... No es nuevo que te perdales Cuando vamos a Guatemala, de repente De repente te desapareces Es que voy a comprar y cuando voy al lugar donde estamos, ya no estamos Nadie que acordaste al periodo de los viajes Es cierto, eso dice la gente Yo porque como hoy soy más consultora Ajá Ajá Que... Ajá Ajá Que intrigante Y entonces la gente dice que Llevan la lista y el viaje que no se que Pero como dicen que la culpa la tiene Porque no se ponen las vías No se ponen menos Porque hay mucho dicho como el de este Lo que pasa es que cuando llegamos a los mismos Ahí ya donde se entierra ya Es que no lo hagan aquí No, pues no lo escuchan nada No, ahorita pues Pero normalmente ya ha sentido Y aparte... No, esto lo escucho para la noche Aparte es que nosotros andamos aquí Y de repente va como que En otro mundo Y no dice nada Imagínate que vayas a otro país Para que te lleven por lo menos a... 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 A México, decir así Te llevan a México Y vos andas con los autófonos por otro lado Y te pierdes ¿Cómo vas a hacer para reencontrarte otra vez? Ok, a ver, me perdí en México Ah, yo mire... En México Ah no, en Ataco En Ataco Sí Por otro calle Por otro calle ¿Dónde fui? A mí me decían... Me decían... Me decían... Antes de ir al viaje Ah... Es buena Me decían... Ah... Sí, sí, yo vi... Que la cantarilla cambió la comparación de cuantos Ajá Y ella va a decir... Que siempre va a decir algo la gente Y luego me traje a tu choco y tu... Yo sí le digo que... Eso sí te traje a la diferencia Los chocos y los que les había ido encima de ella También que digan... Que ella es loca pero en la cámara Va a salir a la realidad de la casa Y yo toco en la cámara Pero en realidad soy otra ¿Ah? No... Viejo Y miren... Entonces viera que... Ajá Que allá me iba a perder Que allá... Él no venía a ir a... En el cocinando... No se vio como me dijo que... Que él fue... Por otro lado... Ajá... En el cocinando se iba a acabar... Un montón de cosas... Que iba a desaparecer... Cosas que... Que le iba a hacer pasar vergüenza Y soy la única que de ahí... No... Más entrada que no... Ajá... Que cambio... Que no se esperaba de chucar... Ajá... Ajá... Yo he dado otra ya... Yo he dado otra ya... Yo he dado otra ya... Yo he dado otra... Que se... Siempre te ponemos de ejemplo vos... Ajá... De que el cámara es cámara... Qué buen ejemplo... Y por el cámara... Y por el cámara... Y por el cámara... Ajá... Por ejemplo... Mucha gente... Mucha gente... Me confundía... Y decía... Vamos por todo... Y ya cuando venía de aquí... La ven... Sí... No... 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 Nada... Madre... No... 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 Ajá... Exacto... Ajá... Claro... Ahí puede que... Ajá... Ajá... Ay... Ok... Esa es... Ajá... Ajá... Esa es... Esa es malo... Me dice mi mamá... Pero si... No voy a comer esta tarde... Sí... Es bueno... Es bueno... Trabajo... Sí... Pero también... Es parte... De dirección... Todo eso... Todo el tiempo... Lo estás haciendo marcado... Ajá... Es como... Abusido... Aprovecharlo bien... Aprovecharlo para pasarlo bien... Ajá... Es divertido... Sí... Es divertido... Por qué esta tarde... O sea... Acburaría... Oh... Voy a entrar... Raza... Vaya... Dev giorno... Aún querrían... Ya vas a hacer el otro? Ha pedro... Raza... Un 강ueón... Esい... Un 강uech... Un 강uech... Un 강uech... ¡Es un 강uech... Ya pasaste en la primera. Yo dije que es el viaje en un momento para dar bien. Aprovechando. Lo voy a aprovechar. Yo llevaba un ambiente corpino y va a ser y por qué. ¿Por quién? Entonces por eso llevo hasta acá, hasta aquí la luz. Ajá. Tiene un puño de carro allá atrás y va un otro puño aquí. ¿Quién? Sí, yo pago los carros y todavía no cabían y mandaron a hacer más carros. ¿Ahora ha sido por la boca que murió? No, es que es de las amistades. Ajá. A todo el mundo, hasta la chicheta me daban ahí. ¿Cómo usted lo veía demasiado? Sí. Pero la facha de él era como... Ajá, pues sí, pero no viera a la gente sin chicheta. Él no lo conocía. Ajá, sí, no lo conocía. Yo cuando me moré creo que nadie va a ir. Yo cuando me moré, creo que nadie va a ir. Yo cuando me moré, no lo veía, 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 no lo veía. No, yo no voy a ir. Sí, si morí en el canal, sí. Si morí ya, pues vaya. No, no, no en el canal, no en el canal, pero morí ya, va. Ajá. Ajá. Sí. Si morías ahorita sí, va. Pero ya después de los carnes de las redes de la vida... Sí, digamos que no hay niñez de eso. Ajá. Ajá. Porque ahí no hay gente que sigue. Yo sigo, yo sigo. Yo sigo. No, porque nadie sabe si va para ella o muera. Yo sigo. Te trae. Sí, te trae. La tienes que traer. Yo te sigo, ella es la amiga. Tienes que traer. Pero sí, tienes que traer. Sí. Hasta allá no voy yo. Hasta allá no tengo viejas para ahí. Pero si estás hasta allá no, hasta allá sí, definitivamente no voy. Hasta allá del norte. Hasta allá del norte. A ver. Sí. Sí, hasta allá no voy yo. A ver, no. Hasta allá no tengo viejas para ahí. ¿Y hasta allá no vamos, dice? No. Porque somos guerreros para la vela, pero hasta allá no vamos. No, hasta allá ya no vamos. ¿Hasta México sí te sigo? ¿Hasta México sí? ¿Hasta México? Hasta México sí llegué. No, pero sí te lo digo ahorita para que cuando me muera, diga música. Desde la vela que tenía aquí, la vela. Tiene el cargo de coche. ¿Vamos a bajar este? Entonces antes de llegar, bastantes, como un kilómetro quizás. ¿A mí me quedas en el calcón? ¿Ah? ¿Me estás en el calcón? No, ¿a ti le digo yo? Me es tipo mexicano. Porque nos bajamos un kilómetro antes para caminar desde allá. Para que lleguen caminando y no lleguen todos los carros. Está bien, decíle. Ajá. ¿Le siguen entonces a él? ¿Espera? Sí. ¿Vos le avisás dónde parar? ¿Vos conoces que tanto faltaría? ¿Vos le decís dónde? Decíle a él también para que le diga su gente. ¡Buena! 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 ¡Está limpia! ¡Está limpia! ¡Buena! ¡Buena! ¡Está bien bonita! ¡Enrejado! ¡Enrejado! ¡Buena casa! ¿Es enrejado? ¿Cómo ya vamos a poner? ¡Ya, ya necesito! ¡Sí! ¡Enrejado ya! ¡Ya! ¡No lo voy a hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡El perímetro ya está! ¡Enrejado! 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 ¡No! ¡Está limpia! ¡No te pueden ver el barco! ¡No! ¡No! ¡Haz a el barco! ¡No! ¡No! ¡Increíces en eso! ¡No! ¡No! ¡Bután también compran los terrenos! Y aquí hay un gas que se estábamos Ah, va Un gas que no es esa Compraron, quizás porque estaban baratos los terrenos y el campo Y aquí es el gas que se pasamos, que se ponen en el arancos No, 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 siempre se han pasado Pero por la Colombia se van a poner en el arancos Y también la colgada de la ciudad Y los vasos ¿Como vas a hacer la limpieza? Jajaja, esta es la desci ¿Como se puede hacer la limpieza? ¿Como se puede hacer la limpieza? Para hacer la limpieza Porque esta aquí en toda la casa ¿Como se puede hacer la limpieza? Para hacer la limpieza todos los días en la casa Como lo voy a vivir yo ¿Como vas a llegar hasta arriba? No, la silla Sube, sube la silla ¿Como se puede hacer la limpieza? No le dan cuenta Pero si que te va a saltar todo La sanguína que tengas ahí sale a la visita Oiga, oiga don chefe Oiga don chefe No, saluda Mira la cámara No, yo voy a poner tela Tela y ¿Como se llama? Tela y Una caja de esa ¿Como hay una mamita ni Ache? No es como un pegalo En un caucho Pero, claro Sería como que fuera real Y ahora él en aquella Es que no se le quitar ¿Como es? No, otro de esa La gente decía que no era necesario pero después viendo los días sí o sea no es que yo me crea así no es que la privacidad pero la privacidad tiene mucho que viene en tu casa por ejemplo yo sé que ahí se acaban la gente y así que no le estoy afuera una chucha de fuera y la gente me pasa encamando no es que sí yo creo que ahí en la sede me van a poner eso yo porque no solo por vigiar así igual cuando el portón de atrás está abierto también y pasan los carros así que los desvían todos pasan vigiando ay 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 a comértela pero eso es para ganado niño las vacas te las metieron las vacas le metieron papas fuera ayúdenle cheta ayúdenle la americana ayúdenle hay que aprovechar chula de casa chula de casa eso es lo mismo que es como cuando le dicen a la plaga ahí agarren y quieren para su casa que le caiga a la plaga eh a por que le caiga el ganado ¡Gracias!